¿Qué tal amigos? Buenas tardes amigos de Grupo Es Noticia, México, Veracruz y Poza Rica. Bienvenidos a una tápsula más de cuidados y primeros auxilios en casa. A cargo de un servidor, el licenciado en enfermería y obstetricia, Luis Ricardo Muñoz Rodríguez. Y la técnica en contaduría pública, Virginia Rodríguez Salinas. Nuestra flow manager, directora general de logística, administración, etc, etc, eventos, jornadas. Y pues bueno, la futura candidata para todo. Aquí la tenemos. Muy bien, bienvenidos chicos. Ya estamos aquí una vez más. La semana que pasó no pudimos estar porque tuvimos por ahí unos detallitos. Pero bueno, vino aquí la contadora y dos compañeras del CCPA, Cami y Ofem. Y pues bueno, estuvieron aquí con nosotros. Les dieron por ahí una plática de algunas certificaciones. Y pues bueno, ahorita vamos a darle la continuidad al tema que nos habíamos quedado pasado, que era intoxicación con alimentos. Ahorita vamos a iniciar con este bonito tema, que la verdad está muy, muy padre. Me preguntaron a lo largo de esta semana qué hacer cuando se intoxica la piel con bacterias del agua. Me tocó un paciente que se estaba bañando con agua de pozo y la piel se empezó a intoxicar, a llenar de ronchas. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué colocar? ¿Qué no colocar? Intoxicación por alimentos, intoxicación por mariscos o por alguna alergia que lleguemos a presentar nosotros. Y pues bueno, sean bienvenidos chicos. Recuérdenlo muy bien. Métanse a nuestra página. Ya estamos en Notimex, el grupo de Noticia Poza Rica. Recuérdenlo muy bien. Ya estamos aquí en vivo y en directo. La verdad, está muy, muy padre esto. Y pues bueno, vamos a empezar. Saludos chicos. Saludos Mario. Saludos Naira. Un beso y un abrazo. Pero bueno, vamos a empezar con este tema bastante increíble. Así que bueno, intoxicación. ¿Qué es la intoxicación? Lo vimos hace 15 días. Es algo que puede llegar a ocurrir al cuerpo con una patología o un alimento o un tipo de medicamento, estupefaciente, etc. Acuérdense que hay tres tipos de situaciones. Está el envenenamiento, está en la intoxicación y está la alergia. ¿Sí? Presta mucha atención. ¿Por qué? Porque el envenenamiento, como lo dijo nuestro médico de cabecera de ahí del CCPA, Rubén Arroyo. Te mandamos un saludo Rubén. Un abrazo. Dios te bendiga. Ahorita está en clases en el Politécnico. Y pues bueno, ¿qué es un envenenamiento? Cuando suele ocurrir por substancias nocivas. ¿Sí? Substancias nocivas y bastante peligrosas que podemos llegar a ingerir y nos podemos llegar a enfermar por eso. Podemos llegar a la muerte si no se actúa de manera rápida. ¿Con qué substancias? Puede ser pesticida, puede ser medicamentos. Lo comentaba Rubén hace 15 días. Con medicamentos, por ejemplo, el paracetamol, ibuprofeno, etc. Que pueden llegar a intoxicar partes de nuestro organismo. Por ejemplo, el hígado, el páncreas, los riñones. Pueden llegar a atrofiarlos. Y podemos llegar a perder la vida por una intoxicación por envenenamiento de fármacos. ¿Sí? Me preguntaban, esta semana tuve un paciente, de hecho ayer, antier, me hablaron por teléfono para atender a un paciente que se bañaba con agua de pozo. Entonces, yo entiendo que en muchas localidades de aquí de Poza Rica, pues a veces no están ese tipo de, ¿cómo se llama? De servicios y pues muchas veces se les dificulta, ¿no? O ahorita en temporada de lluvias que muchas veces el agua viene revuelta, etc, etc. Entonces, pues muchas veces recurren al pozo y pues empiezan a bañar con el agua de pozo. Este paciente se intoxicó con el agua de pozo. Se le empezaron a hacer bastantes ronchas, bastantes ronchas, me hablo por teléfono, enfermero, ¿qué me puedo aplicar? De entrada debe ser un tratamiento tópico. Y posteriormente unas aplicaciones igual de agua, apenas para que la intoxicación deje de continuar su camino. ¿Sí? Este paciente obviamente ya se había infectado, se había enronchado todo el cuerpo. Le pusimos también una dexametasona inyectada para que le disminuyera el ardor y la picazón y la inflamación de todas esas ronchas que tenía alrededor de su cuerpo. ¿Sí? Me pasa también con un paciente que es intoxicación por alimentos. Muchas veces nos llegamos a intoxicar porque tenemos alergia. La alergia nos puede llevar a la intoxicación por alimentos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vamos a suponer, yo soy alérgico al camarón, que muchas veces somos alérgicos a los mariscos. ¿Sí? Llegamos a ingerir mariscos o llegamos a ingerir otro tipo de alimento. Y muchas veces empezamos con la famosísima tos o la famosa que se nos cierra la garganta y empezamos... O nos empezamos a inflamar mucho y empezamos a ponernos morados o rojos y pues nos damos cuenta que, oh sorpresa, era alérgico a los camarones o al marisco. ¿Sí? O a otros alimentos. Muchos... Yo tengo pacientes que son alérgicos a los cacahuates, al chocolate. Tan rico que es el chocolate, ¿verdad, jefa? Y pues imagínense, qué feo, qué martirio, ¿no? ¿Cómo podemos contrarrestarlo? Muchas veces se me acercan y me dicen, dale leche para cortar la intoxicación. Lo que veíamos hace 15 días. No. Es completamente falso el que nosotros demos leche para cortar una intoxicación. Lo primero y más acertado, marcar el número de urgencia o marcarle a su enfermero o médico de cabecera y posteriormente aplicar una habapena. ¿Para qué? Como lo decíamos hace 15 días, contrarrestar el índice de la alergia por intoxicación. ¿Sale? Entonces, porque muchas veces sigue avanzando, sigue avanzando y pues empiezan a ver más presentes los síntomas de la intoxicación. Posteriormente nos esperamos de 15 a 20 minutos y aplicamos una dexametasona para que podamos desinflamar las vías aéreas. Porque de tanto que se empieza a hinchar el paciente, puede matizar, se empiezan a inflamar las vías aéreas y el paciente no puede respirar. Ojo con eso, porque muchas veces batallamos y tenemos a veces que inegulizar, etc, etc. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero de cajón que debemos de hacer. Hay muchísimos medicamentos que podemos utilizar, hidrocorticoides, hidrocortisona, etc, etc, etc. Pero de cajón, recuérdenlo, hace 15 días me preguntaban qué otros medicamentos. Yo no les recomiendo ningunos otros más que habapena y dexametasona en conjunto. ¿Sí? Me llega una niña también que estaba intoxicada por cacahuates, era alérgica a los cacahuates. Obviamente, pues ya estaba bastante hinchada. Esto ya tiene tiempo, cuando trabajaba en una clínica. Y lo primero que hicimos fue aplicarle dexametasona, abapena y posteriormente nebulizarla. ¿Para qué? Para que las vías aéreas se desinflamen, se puedan abrir y pueda desobstaculizarse y pueda respirar bien ese paciente. ¿Le están preguntando algo, Lee? ¿Por ahí? No, no, no. Perfecto. Entonces, conta. ¿En qué tiempo se puede reducir el cierre respiratorio? Se puede llegar a contrarrestar en 5, 10 o 15 minutos, dependiendo de la calidad y la cantidad de medicamento que hayamos administrado o inclusive en la rapidez que hayamos efectuado los primeros auxilios de intoxicación. ¿Cuenta mucho la edad? Sí. La edad cuenta bastante. ¿Por qué? Porque obviamente hay muchos viejitos que se pueden llegar a intoxicar por cierto tipo de alimentos que a lo mejor antes no eran alérgicos y que ya llegando a una determinada edad sí se volvieron alérgicos porque su organismo lo desarrolló. Sí, ojo, Agustín nos platicaba un caso, ¿cómo es ese caso? Sí, tocando ese tema, es muy importante pensar con lógica, recapitulando, el profe y el licenciado en enfermería, Ricardo, nos ha enseñado en el centro de capacitación de primeros auxilios, tus manos salvan vidas, que pensar con lógica es importantísimo cuando estamos en este ámbito del sector salud o del salud. Por ejemplo, no pienses que porque antes no te intoxicabas con el cacahuate, el chocolate o X sustancia, ahora no te puedes intoxicar. Sí, sí, depende mucho de los organismos, conforme pasa a la vida va cambiando nuestros organismos. Entonces, contaba una amistad, que le mandamos saludos a Agustín, que una conocida de ella se comió, es alérgica, esto es alérgica al carambolo, a la planta carambolo, a la fruta carambolo, y se comió, se tomaba el agua de carambolo y todo, nunca se intoxicaba. Y un día se comió unos famosos de esos dulces que son como tamarindo, con frutas, agridulces, enchilados, y ella se comenzó a sentir muy mal, muy mal. Entonces, lee ahí en el papelito de la envoltura del dulce que decía carambolo. Bueno, resulta que ahora ella es alérgica al carambolo. ¿Puede, pero por qué pasa esto? Por patologías también, ¿no? Por patologías que muchas veces desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Sí, yo por ejemplo, yo de niño no sufría ningún tipo de alergia. Yo no sufría ningún tipo de alergia, hasta, ¿qué será? Tres, cuatro años más o menos, que estuve yo en el ejército, que empecé a desarrollar la alergia a la humedad, a la humedad. No sé si te has dado cuenta que de repente me cambia el clima y empiezo, y empiezo yo con la alergia, la alergia, y los estornudos, y los estornudos. Entonces, y ya tengo 27 años, ya revelé la alergia. Tengo 15, no es cierto. Entonces, eso puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se adapta a cierto tipo de situaciones. Y debemos, claro, pensar con lógica. Muchas veces dicen, es que no soy alérgico a esto, pero ¿cómo esto? Ya me pasó esto. Entonces, debemos de tener siempre en cuenta ese tipo de situaciones, muchachos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son situaciones existentes y reales. ¿Sí? Muchas veces también en este caso, como dijo Agustín, amigo de nosotros, un fuerte abrazo, Agustín, usted bendiga. Agustín, dice, es que esta persona no era alérgica a la carambola, el fruto amarillo, que es como estrella. Muy rico, por cierto. Y el dulce, bueno, lo hizo alérgico. Hay que recordar también que muchas veces el alimento, al entrar en contacto con otros químicos, llámense los colorantes, llámense los saborizantes, ¿sí? Se puede hacer una reacción química, que al entrar en contacto con nuestro organismo, podemos dañar a nuestro organismo o puede hacerse una reacción química aún más grande y posteriormente efectuar alguna alergia o una intoxicación por alimentos. Inclusive hay gente que se ha llegado a intoxicar con el agua. Ese tipo de patologías que le cae agua y se empiezan a hacer las ronchas. Es muy raro, pero sí se puede llegar a suceder, ¿sí? En los bebés. En los bebés. El sudor, con el sudor. O el agua de pozo. O el agua de pozo. Que le salen muchas ronchitas. Así es. En ese caso, a los bebés cuando le salen muchas ronchitas, es también intoxicación en el pie, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo la puede quitar la mamá? En este caso, lo que yo les recomiendo como enfermero obstetra de urgencias, obstetra de urgencias, perdón, es número uno, bañar bien al bebé. Bañarlo bien, bien, bien con un jabón neutro. Recordando que los niños tienen un pH pues un poquito más diferente al de nosotros. Bañarlo con un jabón neutro, con agua de garrafón. Porque sí, muchas veces dicen, no, con agua de llave. No, tiene que ser con agua de garrafón. Posteriormente, aplicar una crema, ya sea recomendada por el dermatólogo o bien algún especialista. Y posteriormente, ¿sí? A ese niño hacerle su aseo general. Humectar bien la piel y posteriormente estarle poniendo tratamiento tópico. ¿Qué quiere decir en la piel? Dos, ¿sí? Ese niño como ya tiene reacción y todas esas reacciones, toda esa piel muerta que se le va desprendiendo y se queda en las sábanas y en las cobijitas, esas sábanas y cobijitas hay que lavarlas muy bien. Hay que lavarlas con agua de garrafón o agua hirviendo. Posteriormente las sacamos, las lavamos con un jabón neutro, jabón sote blanco, no amarillo, ¿sí? Ni rosa. Ni rosa. Los sacamos y los dejamos al sol más o menos tres, cuatro horas para que el sol mate todos los tipos de bacteria que se puedan llegar a fijar a esas cobijitas o a esa ropa. Recordemos que el pH de los niños es muy diferente. Entonces debemos de tener mucho tipo de cuidados con la intoxicación. ¿Por qué? Porque muchas veces también hay gente que es alérgica a los perfumes. Mi mamá es alérgica a los perfumes. Pero retomando, yo no lo era. Ya de cierta edad para acá me cae en la piel el perfume y me hace roncha. Así es. ¿Ya es una patología por edad? Sí, sí, porque muchas veces la piel pierde colágeno, pierde elastina, pierde aceites naturales. Entonces, pues sí es por la edad. Muchas veces decimos vamos para arriba, pero en realidad vamos para abajo. Es una, es una, hay un contraste. No digo que no, pero así es, es la verdad. Y pues muchas veces el estar en contacto con el sudor todo el día, con la suciedad, con el polvo. En Poza Rica recordemos que el aire es químico. ¿Por qué? Porque vivimos en una zona altamente petrolera, ¿sí? Entonces, muchas veces eso genera, hay azufre, hay gas, hay químicos en el aire que hacen que te vuelvas muy irritable en la piel, muy inestable. Y tu pH puede llegar a cambiar. Ejemplo, vamos al puerto de Veracruz y ¿qué pasa? Te quedas ocho días allá, muchas veces la piel se te empieza a descarapelar por la salinidad del aire. O vas a Puebla y con el frío se te empieza a quemar la piel. Eso es también una alergia, también es una reacción química al frío, ¿sí? Debemos de tener conciencia de todo eso. ¿Qué vamos a aplicar? Aceites minerales y boom, 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 y una mascarilla y vámonos, ¿sí? Pero todo eso se puede contrarrestar con aceites, con medicamentos que debemos de tener y saber utilizar en casa. Para eso está el Centro de Capacitación en primeros auxilios. Manden rápido sus saludos o sus preguntas, dudas, comentarios, chicos. Ahorita vamos empezando con esto que se está poniendo cada vez más bueno. Entonces, ya los extrañábamos. Hace ocho días no pudimos venir y pues ya nos extrañaban. Cuéntenos, mándenos sus preguntas. Contador, ¿algo que quiera agregar? Bueno, voy a hacer anuncios. Les recordamos que somos el Centro de Capacitación Primeros Auxilios. Tus manos salvan vidas. Ahorita tenemos una certificación. Una certificación pueden entrar ustedes a la página oficial del CCPA. Ahí van a ver la certificación que tenemos, EC0585, que es Atención de Primeros Auxilios a la Persona Afectada Lesionada. Esta certificación es exclusivamente para personas que tienen, que saben del sector salud, conocimientos de salud, que son técnicos en urgencias, TUMs, que son licenciados en enfermería, que son licenciados, licenciadas en enfermería, técnicos en enfermería, auxiliares. Auxiliares, todos los que tengan conocimiento del medio. Esta certificación va a ser el mes de septiembre en nuestro salón de clases que está ubicado en calle Sabino número 6, Colonia Chapultepec. Mi número telefónico es 782-157-5250. Y me pueden marcar para enviarles información correspondiente. Los días van a ser del 13 al 18 de septiembre. Una semana en la cual se van a capacitar para tener esta certificación, la EC0585, que es Atención de Primeros Auxilios a la Persona Afectada y o Lesionada. Independientemente de esta certificación, estamos por abrir el curso. Escuchen bien, chicos, chicas y personas interesadas, estamos por abrir el, o se abre más bien, el curso para el curso el viernes 3 de septiembre. Solamente los viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde es 4 meses para enfermería, para auxiliares de enfermería, estudiantes de enfermería que no están haciendo su servicio y requieran prácticas en el centro de capacitación. Tus manos salvan vidas, practicamos entre nosotros. Todo es práctica general. Entonces, entren, si ustedes no están yendo a hospitales, a escuela, a hacer sus prácticas y a estudiar, solo es línea, puedes integrarte a este curso que, repito, es el viernes 3 de septiembre. Entonces, inicie el primer día, cada viernes de septiembre van a ser las clases de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Mi número telefónico es 782-157-5250. Mándame un Watt y te envío la información. Bueno, aquí lo que quise explicar la cuenta fue de que empezamos. Empezamos, vamos a abrir una nueva sección que son cursos de enfermería. Cursos de enfermería. ¿Para quién va dirigido? Para personal, estudiante de la licenciatura en enfermería, ¿sí? Pasantes de la licenciatura en enfermería y auxiliares de enfermería. Auxiliares de enfermería, estudiantes de la licenciatura en enfermería y pasantes de la licenciatura en enfermería, que obviamente, pues, por ende razón de la pandemia y todo eso, no tuvieron prácticas. Bueno, se pueden acercar con la contadora 782-157-5250 y vamos a estar dando cursos de enfermería. Para todos ustedes, cursos de enfermería única y exclusivamente para personal de salud, personal de enfermería. Que ya tiene conocimientos. Que ya tiene conocimientos premios. ¿Cuáles son algunos de los temas, contadora? Los temas son norma oficial mexicana de la enfermería, cuidados generales, signos vitales, tendido de cama, aseo general de paciente, baño de esponja, niños y adultos, úlceras por presión, expediente clínico y hoja de enfermería, vías de administración. ¿Qué es vías de administración? Las vías de administración entran intravenosa, intramuscular, vía rectal, vía tópica, vía oral, vía sublingual, etc, etc, etc. Nos seguimos con el RCP, venoclisis y suturas. Este es el curso que se va a dar en cuatro meses. Empezamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, lo terminamos. Su costo va a ser de 800 pesos, solo los viernes, todos los meses. De 9 de la mañana a 1 de la tarde. Así es, sale para que estén por ahí, chicos, estudiantes, auxiliares de enfermería con conocimiento previo, acérquense con un servidor y vamos a estar abriendo estos cursos con una constancia hablada. Y pues bueno, nos comentan aquí Mario Garrido, saludos, saludos, mi amigo, un fuerte abrazo. Margarita García, saludos, Lick Ricardo, contadora Vicky, excelente información, mucho éxito. Gracias, señora Margarita. Esme, saludos, Lick, saludos, contadora, saludos, Esme, un fuerte abrazo. Acá para Naira Alessandra. Naira, un abrazo y un beso, este bendiga. Liz Sánchez, Liz, un saludo. Hasta Chiapas, una amiga que conocí allá en la Escuela Militar de Enfermería. Ailén Lemus, Vadillo, fuerte el aplauso, fuerte el abrazo para ti. Y bueno, por aquí unos saludos también. Ailar Keila, un fuerte abrazo. Roberto Salguero, que no se pierda nuestra transmisión. Allá está en vivo, en casa, en el clima, está acostado. ¿No, hombre? ¿Quién como tú, Robert? Un fuerte abrazo para mi amigo. Y pues bueno, seguimos con el tema. Muchísimas gracias, Lick. Qué amable. Hagan sus preguntas, formulen sus preguntas. Y pues bueno, ¿en qué me quedé antes de todo esto? Este, retomando, el señor que vistes, ¿qué pasó? Tu paciente. ¿Cuál de todos? Que comentaste al principio de que se intoxicó por agua. Ah, sí. Ah, sí. Bueno, este paciente obviamente tuvo una alergia muy fuerte al agua de pozo. Obviamente el agua de pozo pues venía sucia. Muchas veces creemos que viene limpia. Y sí viene limpia por los mantos acuíferos que se encuentran bajo el subsuelo. Pero, pero, obviamente, si viene sucia desde arriba o viene o ya llovió en la sierra y todo eso viene por abajo, se filtra por medio de las piedras, las canteras, etc, etc. ¿Qué pasa? Esa agua de pozo va a salir completamente sucia o revuelta. Él se baña con esa agua y pues bueno, le hace una reacción bastante, bastante fuerte a su piel. Que hay que hacer medicamento vía tópico y vía oral, ¿sí? En ese caso hay que empezar a bañar con agua de garrafón. Muchas veces me dicen, ¿cómo me voy a bañar con agua de garrafón? Pues sí, agua de garrafón. El agua de garrafón también no es 100% limpia, ¿sí? También tiene bacterias y patógenos, ¿sí? Pero es más limpia que muchas veces que el agua de río, el agua de pozo. Así es, o el agua de la llave. Entonces, por eso el agua de garrafón. Y dar los baños con jabón neutro. Esa intoxicación o esa reacción alérgica fue al agua. Muchas veces, bueno, nosotros, ejemplo, en casa de todos ustedes tenemos una cisterna, ¿verdad? Y ahí le echamos cloro del abate que nos apoya Secretaría de Salud con sus jornadas de descacharización y todo eso. Lucha contra el dengue. Gracias, Secretaría. Y, pues, bueno, muchas veces hay gente que es alérgica a ese tipo de químico, al abate, al cloro, etc., etc. Y también pasan muchísimas cosas. Entonces, debemos de tener siempre la seguridad de tener un medicamento anti-antiestamínico en casa. Por picadura. Por picadura. ¿Qué picadura? De abeja. Número uno, ¿sí? Retiramos el aguijón. Número uno, retiramos el aguijón. Buscamos el aguijón. ¿Sí? Perdón, perdón. Retiramos el aguijón. No colocamos absolutamente nada. Muchas veces en las picaduras de abeja, ¿cuál es la creencia más popular que hemos tenido? El ajo. El ajo. Que te lo brotas. No. No, eso está muy mal. El ajo, sí lo podemos llegar a utilizar, pero en otro tipo de situaciones. El ajo, número uno, al ser una concentración química o una verdura muy, muy fuerte, quema. Quema esa piel. Y ya en esa picadura, en esa reacción alérgica por el veneno, vamos a hacer otra reacción alérgica. Otra, una quemadura química, natural, porque al final es un remedio casual, un remedio natural. ¿Sí? No vamos a colocar absolutamente nada. De entrada, vamos a meter la mano directamente en el chorro de agua fría para aliviar el dolor y posteriormente tomar un medicamento antiestamínico. Bien, puede ser la avapena o bien puede ser un medicamento para el dolor e inmediatamente la dexametasona inyectada para evitar que esa intoxicación por el veneno de abeja cierre las vías aéreas. Todo esto lo debemos de manejar con dexametasona y avapena. Siempre debemos de tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? ¿Algo más? Ah, por alacrán lo mismo, exactamente lo mismo. Por alacrán siempre debemos de tener la avapena en casa, aplicar una avapena intramuscular y posteriormente, si no tenemos avapena de dexametasona inyectada, bueno, la podemos nebulizar y rápido ayudamos a ese paciente. ¿Sale? Aquí Sarita Aguilar nos pregunta, hola, buenas tardes, profe, ¿también da alergia por temperatura? Sí, recordemos que la temperatura puede llegar a elevarse hasta 38, 39 grados y muchas veces pueden llegar a salir cierto tipo de ronchas o exantemas en el brazo o reacciones alérgicas que muchas veces conocemos como rash alérgico. Entonces, sí puede llegar a dar una temperatura por una fiebre, por una temperatura elevada, una intoxicación por temperatura elevada. Comentan aquí, señora Margarita García, fuerte abrazo. Dice, en caso de intoxicación en un bebé de seis meses por alimento, presenta temperatura, irritación en todo el cuerpo. Por ronchas rojas, fíjense, nos están describiendo ya los síntomas, ya los síntomas, muy importante, debemos de verificar siempre los síntomas. En caso de intoxicación en un bebé de seis meses por alimento, presenta temperatura, aquí lo correcto es temperatura elevada, porque temperatura, todos manejamos temperatura, ¿sí? Temperatura elevada, irritación en todo el cuerpo, entra en la temperatura elevada, ronchas rojas como si fuera salpullido, vómito y llora mucho. ¿Qué se debe de hacer? Número uno, verificar, checar todo el cuerpo a ver si no tiene un piquete de algún animal. Porque usted me puede decir, ustedes pueden decir, no, es que fue por alimento. Sí, pero ¿qué tal si fue por un animal? Muchas veces se confunden los síntomas, la sintomatología, ¿eh? Checar que algo no le haya picado. Número dos, bajar esa temperatura elevada, bajarla a como dé lugar, porque si un bebé de seis meses no se le baja la temperatura, puede llegar a un punto de ebullición, puede llegar a convulsionar y tener un daño neuronal. ¿Sale? Entonces, bajamos la temperatura. Número tres, darle baños con agua fresca, darle paracetamol, dos gotas de paracetamol por kilogramo de peso, ¿sí? Y posteriormente, llevárnoslo al hospital, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que detectar qué fue lo que le hizo la reacción. Si fue alimento, si fue picadura o si fue inclusive algún tipo de medicamento o algún tipo de pomada o un guento. Muchas veces, ¿qué hacemos con los bebés cuando los acabamos de bañar? ¿Qué le hacemos? ¿Ya se lo olvidó? ¿Ya se lo olvidó a la contadora después de 27 años? No me pregunten. ¿Qué hacemos? Les echamos lociones, lociones o talcos para que huela bonito. No, mi gente, no. A los bebés nunca se les ponen lociones ni talcos ni nada de eso porque le podemos precisamente crear una reacción alérgica. Recordemos que su pielecita es muy sensible, ¿sí? Yo a mis pacientes pediátricos, a mis neonatos, les digo a los papás, mamá, papá, no se acerquen al bebé si ustedes tienen perfume en ropa, ¿sí? O si ustedes tienen algún tipo de enfermedad, a los bebés no se les da beso en la boca o beso en la mejilla, no, ¿sale? Porque les podemos crear reacciones alérgicas, ¿sí? Inmediatamente al doctor, cuando tiene estos síntomas, al doctor. Siempre darle su paracetamol. En casa tener un paracetamol gotero o paracetamol con dilución, vaso medidor, perdón, y posteriormente administrárselo y al hospital. Y ya en el hospital nos encargaremos de preguntar qué comió, a qué hora fue, después, antes, qué le pasó, qué síntomas tenía, etc, etc, etc. Y pues, bueno, este... Damaris Reyes, ¿qué dijo? A ver, ¿dónde está? Dame salud también, ya me sentí. Ah, discúlpame, Damaris Reyes, discúlpame, discúlpame, en serio, no, 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 es que tenemos varios teléfonos y pues no vimos ahí que habías puesto eso, pero te mando un beso y un abrazo. Y a todos, chicos, gracias. Naira, Liz, Aileen Lemus, ¿quién más manda por ahí saludos? La verdad, discúlpenos, es que estamos aquí entrados muy bien en el tema. Tomen nota, chicos, porque si les llego a preguntar de toxicología clínica, esto va a venir en examen, esto va a venir en el examen, así que no se lo pierdan, chicos. ¿Sí? Y pues, bueno, seguimos continuando con los saludos. Platícanos un poquito más del curso contadora de enfermería. En enfermería. Nuevamente les comento que el de enfermería comienza el 3 de septiembre, todos los viernes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, va a durar cuatro meses, desde las nueve de la mañana a una de la tarde los viernes, ¿ok? Es en el salón del CCPA. Estamos ubicados en calle Sabino número 6, Colón, en Chapultepec. Mándeme un Watt al 782-157-5250. Les mando la ubicación. Estamos cerca, estamos céntricos. Es el curso de enfermería dirigido a personal, auxiliares de enfermería, estudiantes de enfermería, pasantes de enfermería, técnicos en enfermería que no hayan hecho su servicio, sus prácticas y deseen aprender más y practicar. Aquí nosotros practicamos en el Centro de Capacitación Primeros Auxilios. Entre nosotros nos inyectamos, entre nosotros nos hacemos todo. Todo, todos los procedimientos habidos y por haber, nosotros los practicamos. Las venoclisis, todo. Y vamos igual a jornadas de salud para poder practicar todos. Así es. Ok, este empieza el 3 de septiembre, el viernes 3 de septiembre. Acuérdense. Comuníquense con su servidora y les doy información. Ahí está. Y bueno, vamos a mandar saludos aquí para mi amigo David. David, dice, nada más mandaste saludos a Keila y Damari. Un abrazo, mi David. Ya preséntate a clases, chiquitín. Es un compañero del Issste, que quedamos juntos. Un saludo para ti, para tu mami, para todas las enfermeras del Issste, que es un increíble personal de salud que la verdad se la han fletado en esta pandemia. Me dejan celular, por aquí me dicen. Keila, un fuerte abrazo. Nay, fuerte abrazo. Robert, Cass, fuerte abrazo para ti. Y pues bueno, continuamos. Entonces, nos quedamos en intoxicación por... En bebés. En bebés. Mucho cuidado con los bebés, ¿sí? Porque muchas veces... Al final todo debe de recurrir al 911, ¿verdad? Así es. Al 911 se marca. Muchos me preguntan, ¿por qué al 911, si no son médicos o no son enfermeras, llegan muchas veces policía o... Bueno, recordemos que es el servicio de urgencias médicas, ¿sí? Y que también, pues bueno, nos pueden dar el apoyo para algún tipo de situación de urgencia. Llámese legal o llámese... Que esté en riesgo la vida. Ellos canalizan las llamadas urgentes. Ellos canalizan las llamadas urgentes a las ambulancias y las ambulancias ya pueden venir por nosotros y nos llevan a una unidad médica que es un hospital, ¿sí? En este caso, nosotros debemos de embarcar al servicio médico de urgencias y si no, bueno, pues tomar un vehículo particular e irnos al médico. O en este caso, un servidor, la contadora, atendemos pacientes de manera particular de urgencias y pues bueno, nosotros podemos ir a su domicilio. Pero siempre, siempre, siempre dar parte de alguna manera a los profesionales, ¿sí? Yo pregunto, ¿cómo pudiéramos decir, bueno, ya le di la vapeina, ya lo inyecté, ya lo metí al agua para que se le bajara la temperatura, pero no sucede nada de esto? ¿Qué tiempo razonable pudiera yo considerar? Ya le di todo esto, no hay evolución, ahora sí me voy al hospital. Debe de haber un tiempo de evolución aproximadamente de 15 a 20 minutos, ¿sí? Recordemos que una de las vías de administración más rápida es la vía intramuscular. Entre ellas, después de la vía de administración intramuscular, es la vía intravenosa, que es una vía de administración mucho más rápida, igual a sublingual. Son dos de las vías más comunes y con mayor efectividad, que en un lapso de 3 a 5 minutos se empieza a bajar o a veces hasta menos, ¿sí? Porque va directamente al torrente sanguíneo, directamente en la vía intravenosa, ¿sí? En la vía intramuscular aproximadamente de 10 a 15 o a 20 minutos ya podemos ver evolución, ¿sí? Inclusive podemos aplicarle el medicamento y llevárnoslo al hospital, al paciente. Y en el lapso del trayecto al hospital le puede ir haciendo efecto, para que llegue allá al hospital y el enfermero, enfermera y médico a cargo, pues nada más lo revise y diga, bueno, pues ya de alguna manera está bien, den el visto bueno, que no complique, que lo tengan en observación y posteriormente se puede ir de alta. Eso es importante, mi gente, ¿por qué? Porque muchas veces dejamos pasar diferentes tipos de situaciones porque desconocemos, desconocemos lo básico. Y esto es básico. Muchos me dicen, es que no soy médico, no soy enfermera, no soy paramédico, no soy esto, no soy el otro. Para poder administrar eso. Yo la verdad lo he escuchado muchas veces que hay personas que me dicen, es que a mí me dijeron que no lo toque porque no soy médico. Y sí es cierto, no soy médico. Pero si puedes conocer los primeros auxilios básicos, puedes salvar muchas vidas. La de tu familia. La de tu familia o la de tu familia, que es principalmente, tengo una alumna que se llama Cristel, saludos, Cris, que ya salvó la vida de su mamá, que se estaba ahogando, que le hizo la maniobra de Hemlich, se estaba ahogando con comida y le estaba haciendo la maniobra de Hemlich, es una de mis alumnas del horario avanzado que ya se graduan ahorita el 26 de septiembre, que por cierto, entre paréntesis, los invitamos a todos ustedes el día 26 de septiembre, domingo 26 de septiembre a las 10 de la mañana, licenciado, lo esperamos allá, es la clausura de la segunda generación de primeros respondientes del CCPA, Centro de Capacitación en Primeros Auxilios, tus manos salvan vidas. La verdad va a estar increíble. Público en general están todos invitados para que vean el nivel de capacitación y adiestramiento que tienen estos jóvenes. Entonces, la verdad es una generación algo especial porque se graduan puras mujeres, puras mujeres se graduan. Entonces, si ustedes creían o creíamos que era el sexo débil, es el sexo más fuerte. Así que no se lo pierdan. Entonces, les estaba comentando. ¿Aquí me quedé? Se me olvidó. Ah, sí, en el trayecto podemos administrar nosotros medicamentos. ¿Qué hago yo? Me ha tocado tres urgencias que en el lapsus del trayecto voy administrando medicamento intravenoso y llegando al hospital, bueno, ya le administré esto, siempre irlo anotando o si no podemos anotarlo, recordar o decirle a una persona, anóta lo que voy administrando, ¿sí? De exametazón, inyectado, avapen, intervascular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llegar rápidamente al hospital y posteriormente ya el médico ya lo checará, se quedará en observación, checarán signos vitales y pues si no hay ningún problema mayor, pues ese paciente se podrá retirar a casa. La intoxicación, la alergia y el envenenamiento son cosas importantes que debemos siempre mantener alertas a nuestra familia, ¿sí? Y debemos de tener medicamentos efectivos contra eso. Ya en el centro de capacitación nosotros les enseñaremos y les apoyaremos para que ustedes, pues bueno, den un repaso de todo esto. Esmeralda, Olivares, a mi hija le dio alergia. El paracetamol. ¿Ya lo vieron? Apenas estoy leyendo. Se le inflamaron los ojos y los labios. Le di cloriferamina y lo bueno que sí se le quitó la inflamación. Mi pregunta, debía administrar la avapena o de exametasona y ahora cuando tenga dolor, ¿qué puedo darle? Número uno, ya ella identificó el medicamento. Aquí es muy importante, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque aquí ya Esmeralda, ya identificaste, ya identificó. El medicamento que le hace reacción a su hija. Número dos, ya identificó los síntomas, los signos y síntomas de alarma, ¿sí? Número tres, ya ella está contrarrestando con la cloriferamina. Me dice, ella dice, debía administrar la avapena o de exametasona. De preferencia en este caso de exametasona para evitar que se cierren las vías aéreas. Como tú ya habías administrado cloriferamina, que es un antiestamínico, le ayudó y pues bueno, en este caso tú ya puedes administrar la exametasona. Puedes administrar bien o avapena o cloriferamina o loratadina, ¿sí? Y posteriormente la de exametasona. La de exametasona va de cajón para evitar que las vías aéreas se cierren. ¿Por qué? Porque las vías aéreas no son como las piernas o los brazos que se inflaman así. Las vías aéreas se inflaman así, provocando un cierre total o parcial de las mismas. ¿Sí? Ojo con eso. Acompañado del medicamento que es un antiestamínico, la avapena, la cloriferamina o loratadina, trabajan en conjunto las dos. Y me pregunta, y ahora que tenga dolor, ¿qué puedo darle? Lo más probable es que ella nada más sea alérgica al paracetamol. Nada más. O bien, puede ser alérgica a todos los derivados del paracetamol, a todos los aines. El quetorolaco, el dexpetoprofeno, el tramadol, etc. En este caso, yo te recomendaría que fueras con un alergólogo para verificar qué darle. Yo te puedo decir, puedes administrarle ni mesulida, que es también para el dolor, para temperatura, etc. Pero mejor ve con un alergólogo. ¿Para qué? Para que el medicamento que ella se le vaya a dar sea más en específico. Recordemos que nosotros estamos para apoyar en urgencias. En este caso, ya es un tratamiento con un alergólogo. ¿Sí? Con un neumólogo que también se especializa en las enfermedades respiratorias. ¿Sale? ¿Por qué? Porque al final una alergia va a atacar las vías aéreas. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado con eso, Esme. Hay un médico muy bueno por la Plaza Silco. Puedes visitarlo, un alergólogo bastante bueno o el alergólogo que ustedes gusten. ¿Sí? Otra pregunta por acá. Ailén Lemus Vadillo. Así es. Y 100% recomendado. Enseñan muy bien. Gracias, Ailén. Claro que sí. En el Centro de Capacitación en Primeros Auxilios tratamos de ser específicos. Y, pues, bueno, si hablamos con etimologías, pues, bueno, enseñarles todos los tecnicismos propios de la carrera y de, bueno, de estos cursos para que ustedes salgan un poquito más preparados. ¿Algo que ibas a comentar? Pues, recordarles. Es esta, Esmeralda, ¿verdad? Fue la que preguntó. Ella es una chica que está con nosotros. De hecho, ya ha venido. En el Centro de Capacitación de Primeros Auxilios. Por eso es que también ya sabe qué ocupar, qué dar. Y eso es muy importante. No necesariamente tienes que tener conocimientos. Tienes que tener una licenciatura. Los primeros auxilios todos debemos de saber. Y les recordamos que por lo menos si un integrante de tu familia supiera primeros auxilios básicos, esta situación que estamos viviendo sería muy diferente. ¿Sí? Recordemos que también ahorita no todos los hospitales están recibiendo a enfermos por X o por Y, pero no están recibiendo. Entonces, es el momento de aprender Primeros Auxilios. Entonces, comunícate con tu servidora nuevamente, 182-157-5250, para los cursos que vienen en puerta. ¿Ok? Así es, chicos. Y, pues, bueno, la verdad es un tema muy, muy, muy importante que debemos de saberlo todos. Entonces, no debemos de pasar por alto. Lo primero, muchas veces dejamos medicamentos cerca de los niños o botellas con colores llamativos. Y, pues, bueno, puede haber por ahí un problema. Empezando por ahí en casa, debemos de tener el sentido de la precaución. ¿Sí? De manejar todo siempre con prevenir. Siempre más vale prevenir que lamentar. Entonces, eso es muy, muy importante. Debemos de estar siempre alertas. Debemos de tener el conocimiento mínimo. Como dice la contadora, no necesitamos ser licenciados, no necesitamos ser técnicos, no necesitamos ser paramédicos o médicos, etc., etc., para aplicar estos conocimientos y salvar no solo la vida de un desconocido, sino tu propia vida o la vida de tu familiar. Que eso es bastante, bastante importante. Y, como le dice ahorita, en estos tiempos de pandemia, pues, debemos de saber lo básico para poder atender una urgencia. Entonces, imagínense ustedes que se les atravesa una urgencia y que en el hospital ya me ha pasado a mí como enfermero. A veces a mis pacientes no los pueden recibir porque, pues, bueno, está lleno o no los quieren trasladar porque, pues, bueno, hay otros servicios. Y es entendible. ¿Sí? Pero si tú ya tienes los conocimientos, dices tú, bueno, pues, le apoyo, le echo el montón y pongo en práctica todos mis conocimientos y el paciente puede salir adelante, ¿verdad? Lo que pasó con un conocido de nosotros que llevaba, ¿qué? ¿Ocho días con vómito y diarrea? Ah, sí. Ocho días con vómito y diarrea, deshidratación severa, diabético hipertenso y tenía osteoartritis y, pues, bueno, estaba ya muy mal el paciente. Lo canalizamos, lo canalicé, le puse un suero, le puse antibiótico, llegó el médico, me apoyó, etc., etc. Y, pues, bueno, el paciente salió adelante en ocho horas, doce horas, salió adelante el paciente. Entonces, estos cursos son importantes para todo aquel que realmente lo quiera y tenga la vocación de servir y, pues, bueno, les guste todo esto. ¿Sí? ¿Algo más, contadora, que quiera agregar acá? Sí, bueno, pues, a seguir haciendo mención que tenemos la certificación de EC0585 para los interesados. Esta certificación es atención de primeros auxilios a las personas afectadas, lesionadas. Esta certificación va a estar en Tus Manos Salvan Vidas. Está la información en la página, en el CCPA. Inicia del 13 al 18 de septiembre la certificación. Es para gente, para personal de salud, para los que quieran tener un plus más de sus conocimientos. Llámenos y está la otra, el otro curso que inicia viernes 3 de septiembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde, duración de cuatro meses con los temas de norma oficial mexicana de la enfermería, cuidados generales, signos vitales, tendido de cama, aseo general del paciente, baño de esponja de niños y adultos, úlceras por presión, expediente clínico y hoja de enfermería, vías de administración, RCP, venoclices y suturas. Esto sí está dirigido a personal de salud, auxiliares de enfermería, estudiantes de enfermería, pasantes de enfermería, técnicos en enfermería, chicos que no han podido hacer su servicio ni práctica alguna. Acérquense, llámenos. Es un curso especial para ustedes. Así es. Perdón, es que estoy aquí respondiendo los saludos que nos están mandando. La verdad, un ANSEE está muy, muy interesante. Y, pues, bueno, estos cursos tienen bastantes temas. Les damos temas muy buenos. La práctica está increíble. La semana que viene vamos a estarles hablando de todos estos cursos. Vamos a traer fotos, videos de todo lo que hacen los chicos a lo largo de estos cursos, tanto de primera respuesta en atención médica a la persona lesionada y herida, primeros auxilios. Y los cursos de enfermería, la verdad, están muy padres. Tengo chicos del ICES, del Instituto de Ciencia y Estudio Superior de Itamolipas. Un saludo para mis compañeros, Sugei, Miguel, Nayeli, Keila, Adamari, David, a todos ellos. La verdad, Camila, Dani, todos ellos. La verdad, muy buenos chicos y excelentes, van para excelentes profesionales. Y, pues, bueno, Únanse. Tengo chicos que, por ejemplo, ESME, mis respetos para ESME, que es comerciante y se dedica también al comercio y está aquí con nosotros. Y este es conocimiento que les sirve más adelante, que inclusive les puede servir a ustedes si quieren tener algo extra o todo, pues pueden ponerse un puesto de toma de signos vitales y también les sirve, chicos. Entonces, un módulo, un módulo, perdón, de primera respuesta. Y, pues, bueno, todo esto es importante, ¿sí? La misión del CCPA es salvar vidas, es que ustedes se capaciten para salvar vidas. El director Heriberto Jaime Méndez, jefe de la jurisdicción sanitaria número 3 y gran amigo mío, dijo una vez, gracias, porque tenemos más brazos fuera del hospital. Entonces, si ustedes hacen el trabajo bien, ustedes saben hacer algo bien, o ustedes simple y sencillamente lo saben hacer, a nosotros nos facilitan el trabajo dentro del hospital. Entonces, echenle ganas, chicos. Pues, bueno, los seguimos invitando. No se pierdan estas increíbles cápsulas que miércoles tras miércoles nos brinda el licenciado Antonio del Valle, que lo vamos a hacer padrino de generación. ¿Sí? Esperemos que nos acepte. Lo prometido. Sí, ya, ya. ¿Nos acepta el link? Sí, fuerte el aplauso para el licenciado. Gracias. El primer padrino. Ya tenemos el primer padrino de generación. La verdad, es una gran persona, es un gran amigo. Y le agradecemos bastante esta cápsula. A los chicos del CCPA, un servidor y la contadora, le estamos agradecidos. Y, pues, bueno, lo esperamos ahí en el presidium. Le vamos a traer ya su invitación profesional también a Jimenita, que también ahí va a estar con nosotros. Entonces, pues, bueno, chicos, algunos saluditos más. Lick, por ahí que le manden saludos, ¿no? Perfecto. Saludos, Lick. Preguntas. Preguntan, chicos, porque el domingo va a haber examen y no me van a saber qué contestar. Entonces, sale. Pues, bueno, ya recapitulando todo esto. Medicamentos que debemos de tener en casa para una intoxicación deben de ser cuatro. Clorferamina, loratadina, medicamentos para alergia e intoxicación. Clorferamina, loratadina, dexametasona y avapena. ¿Sí? Los debemos de tener vía oral y vía intramuscular. ¿Sí? Intoxicación. ¿Sí? Es una de las reacciones alérgicas a algún medicamento, a algún alimento o a alguna substancia. ¿La patología? La patología tal cual es. Bueno, los signos y síntomas. Perdón, enrojecimiento de rostro, de ojos, ojos llorosos, nariz roja, escurrimiento nasal, inflamación de la cara, de los ojos, de los labios, ronchas en el cuerpo, aquí en el pecho o en la cara. ¿Sí? Envenenamiento también. ¿Sí? El envenenamiento, bueno, es muy obvio porque el paciente empieza a cambiar de color, a tener una edematización, a tener vómito de arrea o un vómito bastante fuerte, exagerado y de algún tipo de coloramiento oscuro. ¿Sale? O amarillento. Y la otra, alergia. Las alergias muchas veces son acompañadas por una leve reacción alérgica a color rojiza en brazos, en cara, picazón, ojos llorosos y escurrimiento nasal, estornudos y un poquito a lo mejor de tos y mucha congestión nasal. Empezamos ahí a hablar. Otra constipación. Otra constipación ahí fuerte. Entonces, todo eso lo debemos de manejar. Sí, debemos de tener en cuenta que todo esto sí es, es de verdad, que sí existe y que muchas veces se puede derivar a alimentos, a fármacos, a sustancias o inclusive a ambientes o patologías o bacterias. ¿Sale? ¿Qué pasa cuando todo esto nos abruma el golpe? Número uno, marcar servicio de médico de emergencias o a su enfermero o médico de cabecera. Y posteriormente, bueno, pues visitar un alergólogo o un médico cercano a ustedes. ¿Sí? ¿Algo más que quiere agregar, contadora? Por último, entren a la página oficial del CCPA, tus manos salvan vidas, para que vean la información que se está compartiendo de los cursos y de la certificación. Los esperamos el domingo en clases, el 3 de septiembre en clases de enfermería y del 13 al 20, del 13 al 18. El 13 al 18. La certificación. La certificación. Y muchas gracias, Vicky, por servirles. Ahí está. Entonces, chicos, recuerden muy bien, somos Centro de Capacitación en Primeros Huxilios, tus manos salvan vidas. Un fuerte abrazo para todos ustedes, saludos para todos los que nos están viendo. Y pues bueno, no se lo pueden perder de aquí a la semana que viene, todo lo que hacemos en el CCPA y un tema sorpresa para todos ustedes. No se lo pueden perder. Un beso y un abrazo para todos ustedes. Dios los bendiga y hasta la próxima. Bye, bye. Chau.